Quédate con ATV Noticias. El acceso al agua, saneamiento e higiene es un derecho humano. Y sin embargo, miles de millones de personas siguen enfrentándose a diario a enormes dificultades para acceder a los servicios más elementales. Esta temática será abordada en Tiquipaya, Cochabamba, el 12 y 13 de octubre. Participarán países de la región Latino San en 2022. Saneamiento, un llamado a la acción. Este es un mensaje del Ministerio de Medio Ambiente y Agua. Ir al Cine Center es mucho más que solo ir al cine. Es toda una experiencia llena de deliciosas emociones. Aquí lloras, ríes, te asustas, compartes, te emocionas. Aquí te encuentras con amores, amigos, familia. Pero sobre todo, aquí te encuentras contigo mismo y esos sueños que son tan grandes como tú. Cine Center, aquí nos vemos. En el marco de la vocación del diálogo que tiene el gobierno nacional, se ha tomado la decisión de poder realizar la reunión de la mesa técnica en la ciudad de Santa Cruz. En ese marco, como gobierno nacional, nosotros consideramos que abriendo ese espacio de diálogo, los representantes de Santa Cruz también van a tener la oportunidad de explicar su propuesta técnica y una vez más poder fortalecer el proceso censal a través de este intercambio de criterios eminentemente técnicos dentro del proceso censal. Con diálogo y transparencia, el censo en consenso avanza. Bienvenidos a Cielo Mall. ¡Cielo Mall es para todos! ¡Cielo Mall es para todos! La inflación interanual de agosto del 2021 a agosto del 2022 es de 1.55%. Pero lo más fascinante ha sido cómo Bolivia ha podido controlar la inflación, porque es un impuesto a la gente más pobre. Gracias al modelo económico, social, comunitario, productivo, la soberanía económica de Bolivia avanza. Unidos estamos saliendo adelante. ¡Cielo Mall es para todos! Y Actúa Pro. Contribuyendo a la industria ferial y promoviendo la reactivación económica. Desde este lunes 10 de octubre, ATV Ferial te mostrará todo lo que sucede en la FIPAS 2022. Tendremos industria, servicio, comercio, notas especiales, invitados de lujo, empresas y visitantes concentrados en un solo lugar. ATV Ferial 2022. ¡Quédate con ATV Noticias! Artistas invitados. ¡Eguacho! ¡Baila, sol, es clave, rojo! ¡La base! ¡Me dicen Fideo! Y muchos artistas más. Viernes 14 de octubre. Teatro al aire libre. A partir de las 19 horas. Puntos de venta. Discolandia. El Prado. Hotel Alexander. El Alto. También en la plataforma todotix.com. Informes 777-770-4384. Produce Ride, GIG y Barulo Producciones. La entrada folclórica universitaria ya tiene fecha oficial. Preparamos dos paquetes accesibles que cuentan con los servicios de perfilado de cejas, depilación facial, pestañas 5D. El maquillaje permitirá lucir una piel blindada Full HD. También contamos con los diseños artísticos con la pedrería. Trenzado sencillo y con diseño. Estaremos atendiendo desde las 6 de la mañana a todas nuestras clientes. ¿Qué esperas para reservar? La leyenda vive. Desde la Argentina, los cuatro de Córdoba. Yo me pondré a vivir en cada rosa. Nos dicen Gracias Bolivia. La vida nuestra de cantor un día termina. Gracias por estar. Gracias. Qué pena me da saber que al final. Del Ecuador, al estilo Visconti. Qué dulce encanto tienen tus recuerdos, Mercedita. Homenaje a los grandes. Odíame por piedad, yo te lo pido. La Paz, 5 de noviembre, Hotel Europa, horas 20. Venta de entrada 71286906. Ya viene Doña Bella y luego ATV Ferial 2022.